Señoras y señores, concede el fabuloso Mario Gale. ¡Falma! 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 ¿Puedo hablar con él? Dejá, si no quiere, no quiere. Con Roddy le estuvimos diciendo que si no te quiere ver más, tiene que estar seguro. ¿Lo puedo ver entonces? Pelis porno, chicas. Y también me pidieron hacer una prueba en un bar de la costa, así que ya que hay fin de largo, aprovechamos y hacemos todo en una. Pero estoy con Lucas. No sé, Mario, yo necesito la plata y vos también. Tráelo a Lucas. Mamá te va a matar. ¿Y va a ti? Hola, mamá. Me picharon las gomas, Mario. Te bajo las pistas de internet, te arreglo el cachete, te armo el presupuesto. ¿Me manejaste en ruta alguna vez? No. No me dejes acá la concha de tu madre. No me dejes acá la concha de tu madre. ¿No me dejes acá la concha de tu madre? No, no me dejes acá la concha de tu madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.